Muchísimas gracias a ti Miguel Ángel por la invitación y sobre todo por ofrecer a Valladolid la posibilidad de hablar de estos temas que nunca está de más. Y más un día como hoy, 13 de julio, que yo no sé, he llegado un poco tarde al curso de la mañana por motivos profesionales, no sé si habéis hablado, pero bueno, se conmemora el vigésimo primer aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que murió por defender uno de los valores de la transición, como fue la libertad. Así que yo creo que se merece como mínimo un recordatorio y un homenaje. Bueno, hoy has querido que la última charla, la última mesa de este curso se titule Política de 1978, Política de 2018. Y precisamente yo creo que es un tema muy bien traído en un año en el que se celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución española, porque en estos 40 años España ha evolucionado y ha sufrido una profunda transformación en todos los planos, en lo económico, en lo social, en lo cultural. También en lo político. ¿Se hace la misma política en 2018 que en 1978? ¿Son igual los políticos de 2018 que los de 1978? Pues estas y otras preguntas son las que nuestros invitados de hoy ayudarán a tratar con la participación posterior de todos ustedes. En primer lugar tenemos a Diego Gago. Diego es licenciado en Derecho por la Universidad de Vigo. Luego cursó el máster de asesoría fiscal en el CEF, en el Centro de Estudios Financieros. Actualmente es concejal en el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Vigo y además es el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de España. Así que, sin más, Diego, la palabra es tuya. Muy bien, muchas gracias y muy buenos días, tardes ya. Disculpad mi timbre de voz, pero esto del aire acondicionado, el calor, la sombra y el sol es lo que tiene para los gallegos. Y cuando vamos a Madrid, muchas veces esos cambios de temperatura nos pasan factura las primeras semanas. Bueno, para mí es un honor, como presidente nacional de organizaciones, pero sobre todo a título individual y personal, poder participar de esta clausura, de este curso de verano donde hay tan ilustres compañeros, ponentes, políticos, columnistas, periodistas, historiadores, que sin duda alguna, en la mayoría de ellos han vivido en primera persona lo que ha sido la transición, pero sobre todo lo que para nosotros los jóvenes es más importante, las consecuencias que de ella se han producido y que son estos 40 años de libertad, estos 40 años de democracia. Y concretamente, pues para mí es un honor hacerlo con Juan Carlos Girauta, con quien además, como él lo hace público también, pues nos unen dos puntos, uno que ya sabe y otro que voy a contar a continuación en común. El primero es que un sobrino suyo está en mi comité de dirección. Somos 40.000 jóvenes en toda España y, sin embargo, pues entre los 8 o 9 que están en mi comité de dirección, pues un sobrino suyo está en mi comité de dirección. Por lo tanto, de la estirpa le viene al galgo y eso significa que es una buena cantera ser familia de Girauta. Y por otra parte, porque dentro de ese periplo profesional que Juan Carlos ha tenido a lo largo de su vida, pues hay otro punto de nección común, que a lo largo de estos 14 años que llevo nuevas generaciones, pues nunca lo he contado y hoy lo voy a hacer público. Y es que mi vocación política surge no por una cuestión familiar, sino que surge por esa tradición en casa de seguir constantemente y todos los días, de forma ordinaria, los medios de comunicación, las noticias a través de los medios de comunicación y, concretamente, había un momento del día que para mí era elemental en el día y era escuchar la linterna de Federico Jiménez de Santos por la noche. Pues eso, ese punto en común, la realidad es que en el año 2003, después de 4 o 5 años siendo muy joven, con 15 años escuchando a Federico Jiménez de Santos, un día vino a Vigo, al Museo del Mar recién estrenado, había dos jóvenes en esa sala, un compañero que hoy es uno de mis mejores amigos, Javier Dorado, que fue secretario nacional de Nuevas Generaciones y que hoy es director del INJUBE, exdirector del INJUBE del Berno de España, y ahí le pedí a Federico Jiménez de Santos que firmaran una tarjeta para el oyente más joven de la linterna. La realidad es que unos años después seguí escuchando a Federico Jiménez de Santos, hasta que se metió con Nuevas Generaciones, porque no deja títere sin cabeza, y ahí cambié. Ahí ya cambié y fui a emisoras más generalistas. Pero bueno, en cualquier caso, pues cuento aquella anécdota ahí, y efectivamente he tenido durante esos años también como referencia a Juan Carlos Girauta como participante de estas tertulias importantes que marcaban la política nacional del momento. Dicho esto, yo no voy a entrar a desgranar en profundidad cada uno de los aspectos que ahora voy a trasladar, porque creo que hay personas que lo han hecho con anterioridad mejor que yo y que conocen más la realidad, pero sí es cierto que considero que hay que poner en valor algunas cuestiones inicialmente que ya existían en su momento, que ya existían en el año 1938 y que a día de hoy continúan existiendo ineludiblemente, pero que han evolucionado. La primera es los partidos políticos. Hay que retratarles el año 1975, concretamente las primeras elecciones democráticas después de la transición, que son las del 15 de junio de 1937, y hacer balance de qué partidos políticos había en ese momento y hacer un recordatorio de cuáles eran los posicionamientos ideológicos que existían en esos partidos políticos, que hoy muchos de ellos o algunos de ellos siguen existiendo, pero que sin embargo sociológicamente e ideológicamente han sufrido una transformación, en mi opinión, importante, hacia una moderación. Por empezar, por ejemplo, el Partido Socialista, recordarán que en diciembre de 1976 se produjo el 27 Congreso del Partido Socialista, donde allí salió definido como partido político socialista marxista republicano. Yo creo que a lo largo de estos 40 años el Partido Socialista ha ido evolucionando desde ese marxismo más puro hacia un partido más socialdemócrata. Yo creo que esa es una cuestión, aunque da lugar a muchas interpretaciones, pero yo creo que esa es una realidad. Si hablamos, por ejemplo, de los partidos de extrema izquierda, incluso el PCE, el Partido Comunista, pues el PCE también ha ido evolucionando a lo largo de estos 40 años, del propio Partido Comunista hacia, posteriormente, Izquierda Unida. A día de hoy, sin minusvaliar a Izquierda Unida, el comunismo ha sufrido la última transformación y probablemente Podemos haya copado buena parte del espectro ideológico del Partido Comunista de antaño. Por lo tanto, también hemos visto como el Partido Comunista, en mi opinión, también ha sufrido una alteración hacia cierta moderación, aunque siga siendo un partido que para nosotros el PP sea populista y no positivo para el devenir de nuestro país. Y, por otra parte, si nos vamos al otro lado, a la parte de derecha, o centro derecha de nuestro país, partíamos de una alianza popular de don Manuel Frager y Barne, como llevo que soy, de cierta herencia del franquismo, y, sin embargo, ha habido sufriendo, evidentemente han surgido nuevos partidos ya en aquel momento, como su UCD de Adolfo Suárez, después el CDS, que no acabó triunfando, pero lo que es el partido primordial, que es el Partido Popular hoy en día, pues ha evolucionado también, a lo mejor de esa herencia más reciente, en el año 75, de exministros y de miembros que han formado parte de la dictadura franquista hacia un partido, desde hace muchos años, evidentemente, absolutamente centrado y moderado dentro de la derecha de nuestro espectroideológico de nuestro país. Por lo tanto, la primera conclusión es que los partidos políticos, algunos de ellos asistían, pero la evolución sociológica ha tendido hacia la moderación, y yo creo que esto es una cuestión que en el año 2018 tenemos que poner en valor y que considero que ha sido positiva. Evidentemente, ha habido la entrada de nuevos partidos políticos, como entre ellos Ciudadanos, a quien representa a Juan Carlos Girauta, que luego hablarán. Por otra parte, otros papeles importantes que se han consolidado, que ya existían, es la jefatura del Estado. Una vez que el rey don Juan Carlos, emérito, es designado en el año 69 como sucesor, entra a regir como monarca, como rey del reino de España en el año 75, con un origen estigmatizado, con cierta relevancia o relación con la época franquista, y sin embargo tenía un reto muy importante y urgente, que es dejar de ser ese cierto heredero del franquismo a ser el rey de todos los españoles. Y creo humildemente que desde el minuto uno lo ha hecho de una forma ejemplar. Y hoy en día el rey, en este caso ya actual, Felipe VI, es una persona y una figura absolutamente trascendental en nuestra política de año 2018, en la política actual. Y en una reflexión personal considero que lo que nos aporta la monarquía, y la figura del rey Felipe VI, frente a lo mejor a personas como puede pasar en otros países de ámbito republicano, que como se modifican cada ocho años, pues la consolidación de un rey como tenemos nosotros en España preparado con el talante y con el nivel que tiene nuestro rey, nos garantiza un éxito de diplomacia que en mi opinión no puede garantizar a lo largo del tiempo una jefatura de Estado que es cambiante en el tiempo. Por otra parte, evidentemente, otra de las cuestiones que ya existían, pero que se han modificado a lo largo de estos cuarenta años, es la cuestión del nacionalismo y el independentismo. Se hablaba antes de la aprobación de la Constitución. La Constitución, como bien se ha dicho, ha sido refrendada mayoritariamente, a nivel nacional, por más de un 90, 85, 90% de los españoles. Entonces, es cierto que dentro de los ponentes de la Constitución, dentro de esos valores que nosotros destacamos de la Constitución, del consenso, del diálogo y del acuerdo histórico que hubo en nuestro país después de una dictadura, una de las figuras que nos han consolidado en ese periodo de consenso y diálogo ha sido la figura de Miguel Roca, de que haya un representante del nacionalismo dentro de los ponentes de la Constitución. Eso no ha pasado con el PNV. Hay distintas teorías, si es porque el Partido Socialista no cedió a uno de los nombres designados para hacer ese reparte y esa ponencia constitucional, o simplemente es porque el PNV no quería. En cualquier caso, lo que es evidente es que el PNV no formó parte de esa elaboración de la Constitución y, además, ha hecho, como ha sido constatado, campaña, o bien por la abstención o bien por el voto en contra. Y, de hecho, en la única comunidad autónoma donde ha sido referendada la Constitución no con mayoría absoluta, sino con minoría, ha sido en el País Vasco con 43%. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva que hemos visualizado en las primeras dos décadas de estos 40 años o tres décadas hasta el Plan Ibarreche dos nacionalismos distintos. Un nacionalismo catalán, más centrado en el nacionalismo, en mi opinión, y un nacionalismo vasco que ha intentado llegar al punto del independentismo con el Plan Ibarreche. Sin embargo, ahora mismo visualicemos lo contrario. Un Plan Ibarreche que ha finalizado ahí y que vemos a un PNV más moderado y, sin embargo, vemos a un gobierno autonómico catalán que está absolutamente tirado al monte y que no respeta la Constitución, que no respeta el poder establecido en las leyes, que le da igual al diálogo y que está sucediendo algo que en nuestro país debería ser alarmante y es que está dispuesto a anunciar y a escenificar públicamente su rechazo a la colaboración, al diálogo o al talente con el jefe del Estado español. Esto es algo que realmente, en mi opinión, nos debería preocupar que esté sucediendo y que se haga con cierta impunidad. Por otra parte, de la Constitución podríamos hablar, yo creo que se ha hablado bastante, me imagino, en las ponencias anteriores. La gran mayoría de las constituciones europeas son coetáneas en el tiempo a la Constitución española, a algunas anteriores, a otras posteriores. Conviene decir también que, si hablamos de la Constitución portuguesa, de Francia, de Italia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Austria, Grecia, por ejemplo, todas han sufrido modificaciones o revisiones posteriores al año 2004, igual que ha pasado con la nuestra. Por lo tanto, está al orden del día que las constituciones se puedan adaptar a las nuevas realidades. Y es posible que en la próxima década, a corto y medio plazo, la nuestra también pueda sufrir algún tipo de alteración en adaptación, por ejemplo, a la eliminación del precepto de la herencia de la corona, por poner un ejemplo, que prevalezca el hijo primofénito sobre la mujer, por poner un ejemplo, o adaptar esa Constitución a la realidad europea, que no tenemos la Constitución adaptada a la realidad europea. En cualquier caso, lo que sí es fundamental es que ese consenso que hubo en el año 78, en mi opinión, los jóvenes de la generación que vamos a también formar parte activa de que pueda haber o no una adaptación de la Constitución, lo hagamos con esos valores, con esa actúa de miras y pensando que una Constitución es algo que tiene que dar para años. Y, por lo tanto, antes de hablar de una reforma de la Constitución, lo que hay que saber es para qué y a dónde queremos llegar. Podríamos hablar, perdón, de la ley electoral. Ahora mismo estamos sufriendo las realidades de la ley electoral. Podríamos hablar si un sistema doble vuelta, si el sistema que ha propuesto, en este caso, el Partido Popular. La realidad es que hoy vivimos condicionados por la ley electoral. Y la realidad es que, a pesar de que seguimos defendiendo esos valores que nos ha aportado la transición, a mí me preocupa, como joven, como español, que seamos, desde los partidos políticos, y yo también incurro en mi responsabilidad en ello, que no seamos capaces de que un partido de centro-derecha sea capaz de gobernar a nivel nacional con un partido de centro-izquierda. Algo que pasa en Alemania, algo que pasa en Dinamarca. Probablemente se hagan las corporaciones locales, porque es mucho más el arraigo personal que la vinculación partidista, pero a nivel nacional, en España, hoy por hoy, no somos capaces de visualizar un acuerdo entre grandes partidos, sino de espectros ideológicos, por decirlo de una manera, distintos, pensando en el interés general. Y yo creo que esto es un reto que tiene nuestro país y que condiciona a día de hoy la política en el año 2018. Y, por supuesto, y voy terminando con los factores nuevos. Yo tenía aquí el análisis de los medios de comunicación, de las redes sociales, del aperturismo sociológico-ideológico que está viendo en nuestro país. Bueno, el cambio que supone a la hora de hacer política, de la cercanía, de la conexión con los políticos, los medios de comunicación y las redes sociales es total. Se dice, y es voz populi, que Pablo Iglesias no llegaría a ser quien es si no saliera en la sexta noche y si no saliese antes en Intereconomía. Esto es una realidad. Si no saliese en la tele, no eres nadie, ¿no? A pesar de que los medios tradicionales han perdido cierta relevancia en detrimento de las redes sociales. Hoy por hoy las redes sociales son importantísimas, tanto para crear noticias verdaderas como para crear fake news. Y esto es otro aspecto que también está condicionando. Es decir, se dice que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad y las redes sociales son y tienen la habilidad negativa, y hay algunos que las manejan muy bien para generar disociaciones y para crear bulos en la sociedad que condicionan desde luego nuestra actividad política. Podríamos hablar de más cuestiones. Después, si hay tiempo, pues en las preguntas, cuelo a alguna otra reflexión que tenía por aquí. Gracias. Muchas gracias, Diego. Pues de otra parte tenemos, como ya hemos anunciado, a Juan Carlos Girauta, que actualmente es el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Juan Carlos Girauta podríamos decir que es jurista de formación, periodista de profesión y político de vocación. Jurista de formación, porque es detención de derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Administración de Empresas por ESADE. Periodista de profesión, porque sus colaboraciones yo creo que son tan evidentes que no necesitan ni introducción, es articulista, comentarista político, y todos lo hemos visto y escuchado en numerosos medios de comunicación. Y político de vocación, porque en su juventud militó en el Partido Socialista hasta el año 86, después concurrió a tres elecciones por el Partido Popular y actualmente es miembro de Ciudadanos. Ocupa cargos en la ejecutiva, se ha sido eurodiputado por Ciudadanos y, como hemos dicho, actualmente es el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Sin más, Juan Carlos, la palabra es suya. Muchas gracias. Ante todo, es un honor estar en serie, haber sido invitado en este curso. Gracias, Miguel Ángel, Arcadi, Cayetana, gracias a todos. Yo no debería quizá empezar por aquí, pero bueno, como existe esa confusión siempre con mi biografía, lo aclararé. No tengo mucha vocación política. Me pidieron por caridad que prestara mi nombre en unas elecciones catalanas por Gerona, en un número imposible de salir. Después en unas generales por Gerona, el último de la lista. No salió ni el primero. Y después, en mitad de una lista, por un pueblo de Lampurdán. Y yo, pues, por caridad lo hice. Después ha quedado en mi biografía, que yo me presenté tres veces y esto hace que una masa informe de tuiteros me digan que por fin lo has conseguido. Ahora, esto es muy divertido porque, en fin, yo, dedicándome a la política, pierdo dinero, trabajo mucho más de lo que trabajaba antes, pero no me arrepiento. No me arrepiento porque estoy en una aventura formidable que debo, curiosamente, a que un señor que está aquí presente, que es Arcadi Espada, decidió un día que había que crear un partido político que ocupara un espacio en Cataluña que no existía y, por lo tanto, estas cosas, en fin, que tiene la vida tan curiosas. Yo ya era mayor, no pensaba dedicarme a la política nunca. Me pareció fantástica aquella iniciativa de mi querido amigo Arcadi y no me imaginaba que, corriendo los años, pues, yo sería el portavoz en el Congreso de ese partido, que ese partido se iba a convertir en un partido nacional y que ese partido tiene la alternativa de gobierno para España, que la tiene. Pero, bueno, vamos a lo que nos interesa. Este partido del que les hablo y del que aquí tengo algunos compañeros, es un partido joven y en la ejecutiva permanente, pues, son jóvenes. Y yo no soy tan joven. Por lo tanto, para ellos, cuando se habla de ciertas figuras, cuando se habla de Suárez, cuando se habla de los momentos de la transición, yo tengo que recordarme que para ellos es historia. Están hablando de historia, como yo podría hablar de Indalecio Prieto, o de Largo Caballero, o podría hablar de Portela Valladares, como se citaba antes. Y para mí, además de historia, son vivencias, porque si Elvira Roca estaba en sexto de básica cuando se votó la Constitución, yo estaba en Cougo y no la pude votar por dos meses y medio. Me faltaba dos meses y medio para cumplir 18 años y no pude votar. Desde luego habría votado que sí, pero es una experiencia vivida. Y como experiencia vivida, quiero decir que en este caso se da una absoluta coincidencia entre la impresión que yo tenía entonces y lo que después ha sido mi visión de la historia. Y la coincidencia es que nada estaba escrito, que pudo salir mal de mil maneras diferentes. Esa era la sensación entonces y esa es, insisto, la visión completamente anti-historicista que yo tengo. Pudo salir mal. Claro, ese es el tipo de, digamos, de especulación o de discusión en el que nunca se puede demostrar la posición. Si Adolfo Suárez no hubiera existido, ¿habría hecho alguien lo mismo que Suárez? Bueno, yo tiendo a pensar que no. Por lo tanto, es muy posible que alguien hubiera desplegado una serie de planes para hacer una transición sin guerra, pero yo creo que no habrían salido las cosas igual. Sin el rey Juan Carlos habrían salido igual. No, no habrían salido igual. Y desde luego tenemos como datos primordiales, más destacables, esa continuidad institucional, que se llamó entonces de la ley a la ley, que fue fundamental, institucional y legal, por un lado, y después tenemos la evidente emergencia en algún momento de los años 60 y primeros 70 de un grupo dirigente o presente dentro de lo que era el franquismo, que tuvo claro que se debía ir hacia una transición, porque si no, no hubiera estado, no hubiera existido el colectivo humano adecuado, idóneo, para hacer lo que se hizo. No habrían visto las cosas, en dos días no habrían entendido lo que tenía que venir, digamos, asumido y asimilado de años. Eso se había generado en el tarrofranquismo, evidentemente. Luego hay un partido comunista que se adapta muy bien a las circunstancias y que tiene una actitud en muchas ocasiones mucho más de Estado y mucho más sensata que el Partido Socialista en esa primera etapa. Pero claro, es que esa primera etapa es la transición. Bueno, al menos yo me acostumbré a hablar de la transición durante muchos años como si siguiera sucediendo en los 80, como si siguiera sucediendo incluso en los primeros 90. No, yo creo hoy que la transición se acabó el día que se aprobó la Constitución, porque desde que esa Constitución estuvo vigente, esa Constitución se aplicó y los tribunales de justicia funcionaron de forma independiente y el Poder Legislativo legisló y el Poder Ejecutivo se tuvo que adaptar a las circunstancias de una democracia perfectamente homologable. Que hoy en día alguien dude, hoy día, 40 años después, alguien dude de nuestra democracia en el sentido de una falta de estándares democráticos, una falta, digamos, una falta de calidad democrática, como hacen en nuestra tierra constantemente, ¿no? En Cataluña, pues, por una especie de unanimidad mediática que nuestra democracia en realidad no lo es, ¿no? Es un insulto, ¿no? Y es un insulto sobre todo si se conoce lo que pasa en otras democracias europeas. España es una democracia de una altísima calidad, pero esa altísima calidad viene de origen, viene desde muy pronto. Es decir, que hay una disposición inicial a convertirse en una democracia homologable y vaya si se logra. ¿Qué pasa con la izquierda y la famosa ruptura? Hombre, pasa que se produce un choque con la realidad por parte de las, por parte de los dirigentes de la oposición, que se llamaba entonces. El antifranquismo que en el caso del PC era cierto y en otros casos era más o menos sobrevenido y en otros casos pues era muy reciente que propugna la ruptura, que no quiere aceptar la ley de reforma democrática de Suárez será un baño de realidad en el momento en que ve los resultados del referéndum de la reforma política. Y ese baño de realidad tiene sus consecuencias. Es decir, a partir de ese momento yo creo que Felipe González, por ejemplo, tiene muy claro por dónde tiene que ir y por dónde han de ir las cosas. Es cierto que el Partido Socialista tarda todavía algunos años en demostrar el sentido de Estado que, repito, sí había demostrado el Partido Comunista y, por supuesto, había demostrado la derecha democrática en España. Una prueba la encontramos cuando se investiga el golpe de Estado de Tejero y se averigua que ha habido ciertas conversaciones de representantes del Partido Socialista con algunos de los protagonistas del golpe de Estado que se ha especulado con un gobierno presidido por un militar y un gobierno de coalición, ¿eh? Un gobierno que incorporaría, por supuesto, a todo el espectro ideológico. Todo el espectro ideológico estuvo representado. Si no, esa Constitución no habría sido una Constitución válida. Se celebró en una situación de libertad. Se celebró después de una amnistía cuya máxima defensa, por lo menos la más vibrante, la hizo Marcelino Camacho en el Congreso de los Diputados y que hoy habría que pasarles todos los días esa filmación, ese vídeo, a los tristes continuadores de aquella opción política que ya no tienen nada que ver con lo que fue. Hay algo en lo que sí creo que existe, digamos, una explicación razonable a que las cosas no acabaran en una guerra, que era la gran clase media española. Donde hay una gran clase media puede haber una guerra, pero es menos probable que la haya. Desde luego, donde no hay una gran clase media no se puede construir instituciones estables, no se pueden construir, digamos, aquellos requisitos necesarios para que la democracia se traduzca realmente en una situación de libre intercambio, libertad, etcétera. Tiene que darse esa clase media y para que esa clase media aparezca tiene que darse seguridad jurídica, tiene que darse cumplimiento de los contratos, fiabilidad de los registros públicos, jueces que deciden y cuyas decisiones son independientes y vinculantes y tal. Naturalmente, todo esto, yo creo que no hay ni que decirlo, porque el público es lo bastante inteligente, con esto no pinto una situación absolutamente perfecta, pero es que una situación absolutamente perfecta no creo que exista en ningún país del mundo. Estoy hablando siempre en términos relativos. Si nosotros estamos entre las democracias, y además lo estamos, porque esto se mide, hay organizaciones, instituciones que se dedican a medirlo, y muy detalladamente, si estamos entre las democracias de más alta calidad del mundo, estamos ahí y podemos estar satisfechos, lo cual no es óbice para decir, cuidado porque por aquí se hace agua. Se hace agua en cuestiones... Se hace agua cuando hay instituciones que hay que mejorar. Por ejemplo, nuestra formación considera que hay que hacer una reforma del Poder Judicial y que hay que elegir a los jueces, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial de otra forma. Pongo un ejemplo que se refiere a uno de los poderes del Estado. ¿Quiere esto decir que toda la justicia está politizada? No, quiere decir que vamos a mejorar la situación y vamos a ahorrarnos problemas y vamos a despejar sombras si lo hacemos de otra manera. Pero, ¿está ahí la amenaza a la democracia? No, la amenaza a la democracia está en la aparición de populismos y el refuerzo, digamos, la exacerbación de nacionalismos. Lo que amenaza nuestra democracia no son los fallos estructurales de las instituciones. Entonces, lo que amenaza nuestra democracia es que, a nivel no solo español, a nivel occidental, hay un resurgimiento, hay una explosión, hay una demencial explosión de populismo que tiene tintes de extrema derecha en algunos países y en otros de extrema izquierda, como es el caso español. Y aquí, en concreto, una de las formas más deletéreas que pueda adoptar la política, que es la ideología nacionalista, que en un momento dado da un golpe de Estado, como ha sucedido aquí. Estas son las verdaderas amenazas y, por lo tanto, la manera en que se reaccione ante ellas es decisiva. La batalla intelectual, por lo que parece, va a tener que incorporar la historia. Y eso, con perdón de las historiadoras presentes y de los historiadores presentes, eso es una pesadez en política, porque incluso aquellos que amamos la historia, yo he escrito algunos ensayos históricos, deberíamos ser muy pulcros y dejar la historia en su lugar, no utilizarla como arma arrojadiza, como herramienta política, entre otras razones, porque se habrán fijado ustedes que quienes lo hacen, quienes la esgrimen permanentemente, suelen tener muy poca idea de historia, suelen desconocer prácticamente todo sobre la historia. Y como ya se acaba mi intervención, aparte de recordar en el vigésimo primer aniversario de su asesinato a Miguel Ángel Blanco, quiero recordar en el octogésimo segundo aniversario de su asesinato a José Calvo Sotelo. Y lo quiero recordar por una razón, porque la ley de memoria histórica quiere que miremos hacia atrás, hasta el 18, 17 de julio del 36. Yo solo propongo que miremos unos días antes, hasta el 13. Y a lo mejor estoy de acuerdo con la ley de memoria histórica. Muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas, pero como vamos un poco mal de tiempo, vamos a acumularlas. Así que ruego a todas las personas que quieran intervenir que, por favor, levanten la mano o lo indiquen. Y eso sí, interrogativas directas, por favor, porque si no... Allí hay una, sí. Y ahí hay otra. Yo quería hacer una pregunta en relación a la... Sí. Sí. Quería hacer una relación en torno a la diferencia y la calidad que tenía de los políticos de la tradición en relación con los políticos que tenemos ahora. No solo en cuanto a la capacidad intelectual, lo cual es bastante obvio. Si uno comparar los discursos de Jordi Soletura, Ramón Tamán, Gonzalo Fernández de la Mora, comparado con Gabriel Rufián, Carmen Calvo, pues creo que no hay color. Pero desde el punto de vista ideológico, en el año 78 teníamos en el Parlamento eurocomunistas, socialdemócratas, democracristianos, conservadores y liberales. Ahora tenemos burócratas, socialdemócratas reformistas, socialdemócratas de conveniencia, izquierda divagando, y definida como la definió muy bien Gustavo Bueno. La pregunta es, en concreto, si no hemos pasado de tener políticos a personas que viven de la política. Muchas gracias. Aquí había otra pregunta. Muy rápido. Hablabais del nacionalismo y venís además de, bueno, de dos comunidades de las que dicen que son históricas, que los castellanos no debemos serlo, aunque haya nacido aquí a 300 metros Felipe II, Felipe IV, se hayan que ser los líderes católicos. Pero bueno, ya sé que vosotras no lo decís. Pero sobre el nacionalismo, que uno de los intentos de la Constitución y de la transición es precisamente, yo creo que inocentemente, encajarles en el pacto constitucional de cara al futuro. La pregunta es, si hay manera de encajar a esta gente, con la que no estamos de acuerdo, pero que son una parte de las sociedades, especialmente en el País Vasco y en Cataluña, de traerles al redil constitucional o hay que vencerles absolutamente o qué planteáis a ese respecto. Como queráis. Vamos a seguir el orden jerárquico y así... Había una tercera pregunta y... Quedaba yo, pero seré muy breve. No, entre lo tocante a historia, los demás hagan antes que nadie que tenemos la ley Flavia Malacitana, ¿eh? O sea, que estamos desde los siglos segundos estamos autorizados a tener derechos históricos consolidados. Pero presume porque no quiere don Juan Carlos. La pregunta que yo quería hacer, en fin, esto, yo insisto que esto hay que tomárselo con sentido de humor, si no nos morimos de pena. Lo de la historia que he dicho es que te voy a hablar con mucho cuidado, pero es que el ser humano es memoria. Esta lucha por la historia, como decía esta señora que me acompaña un día que me dijo una frase demoledora, la lucha por el pasado es la lucha por el futuro y no se la puede dejar en manos de cualquiera porque si nos despojamos de esa memoria que nos constituye estamos completamente al viento, al pairo, sin ninguna dirección. De manera que esa es una batalla tremenda. Los del otro lado que lo han entendido desde el minuto uno andan construyéndose una historia imaginaria precisamente porque el ser humano es sensible a eso como a ninguna otra cosa. ¿Cómo vamos a dejar eso aparcado, don Juan Carlos? No hay más. Si me permitís, lo último. Los derechos históricos en una democracia no pueden existir, simplemente. Eso lo crearon unos políticos y algunos muy determinados en un momento dado, no instituciones, sino políticos, en este caso, y los historiadores restamos totalmente, es algo del antiguo régimen, es volver al régimen a feudal. Estamos en contra de los derechos históricos. Todas las regiones son históricas. Pues, Diego. Bien, pues muy rápidamente, en relación a la calidad de los políticos, yo creo que sigue habiendo buenos políticos. Lo que pasa es que antes todos eran buenos y ahora a lo mejor no todos son buenos, pero sigue habiendo buenos políticos. Yo puedo poner el ejemplo en Galicia. En Galicia, la he pagado a Manuel Fraga, teníamos dos personas absolutamente contrapuestas. No sé si recordáis a Beiras, a José Manuel Beiras, al frente del bloque nazista gallego y a don Manuel Fraga por el Partido Popular. Los debates aquellos eran antológicos y después de terminar la sesión plenaria quedaban para comer y seguían la tertulia en un restaurante conocido de Santiago. Quiero decir, antes sí, creo, que todos los políticos eran muy buenos y ahora creo que sigue habiendo buenos políticos, pero no todos. En relación al nacionalismo y del café para todos, yo creo que la situación y la realidad del nacionalismo gallego, evidentemente, ni históricamente ni quien ha ostentado las instituciones en Galicia, digamos, la institución autonómica en Galicia, que ha sido mayoritariamente el Partido Popular, salvo cuatro años, pues efectivamente hemos o han sabido o hemos sabido dirigirla desde un punto de vista de solidaridad. Y esto en tronco con la siguiente reflexión, aunque hay cuatro, voy a responder a tres, que es que yo creo que en Galicia tenemos una visión solidaria de la historia, solidaria de la cultura, de las tradiciones de cada uno de los territorios, solidaria desde el punto de vista de cohesión territorial, solidaria desde el punto de vista también de la solidaridad fiscal. Es decir, hay una clara diferencia de nuestro modelo autonómico en Galicia del que pueda haber en el País Vasco o del que pueda haber en Cataluña. Y eso lo hacen fundamentalmente los dirigentes, aunque reconozco que probablemente la historia del País Vasco y la historia de Cataluña haya sido mucho más compleja desde el punto de vista nacionalismo e independentismo a lo largo del siglo XX. Dicho esto, se va a hablar. Yo no pido que el político sea un intelectual. De hecho, cuando pienso en algunos intelectuales de la Segunda República, fantásticos intelectuales, pues hicieron un papelón político lamentable. Ortega, con su artículo famoso en el Sol, se carga la monarquía. Es que, vamos a ver, es que es la carga, la influencia de aquel artículo fue demoledora. Azaña era un intelectual y Azaña tenía una visión absolutamente platónica en el sentido de la República de Platón, de que eran los sabios los que debían gobernar. Por supuesto, él se refería a él, él decía la inteligencia de gobernar y se refería a él sin lugar a dudas. Luego hizo frivolidades de todo tipo. Después se convirtió en otro personaje muy trágico y tiene páginas memorables y era un brillante observador, pero como político hizo algunas cosas catastróficas, entre otras, pues intentar varias veces dar un golpe de Estado. Tampoco me gusta el intelectual que de pronto quiere determinar la percepción política desde su cátedra. Los Heidegger, que por poner el más elevado de todos y los Heidegger de Pacotilla, que en España no hay mismo hay un montón. En cuanto a los derechos históricos estoy de acuerdo. Los derechos históricos no existen porque todos los territorios de España tienen historia, no hay ninguno que no estuviera ahí y haya aparecido anteayer. Por lo tanto, ¿qué son los derechos históricos? ¿Qué es el hecho diferencial? Es una excusa para robar. En Cataluña lo sabemos perfectamente. No, es que es una cosa evidente. Sabemos perfectamente que esa ha sido la excusa para hacer negocios una camarilla de gente controlada por una familia mafiosa con todo un círculo a su alrededor y el hecho de que ellos hicieran los negocios y los demás no, se basaba en que supuestamente Cataluña tenía derechos históricos y ellos los encarnaban. No sé por qué. Hoy siguen sin considerar a los catalanes de verdad los que no somos nacionalistas. Por eso, yo rechazo completamente la idea del encaje, el famoso encaje de Cataluña que dicen los tertulianos de guardia. El encaje de Cataluña en la Constitución. Mira, lo que hay que ver es si el nacionalismo puede encajar o no en la democracia y en la Constitución. No adaptar la Constitución estirándola como un chicle a el nacionalismo y eso lamentablemente es lo que ahora mismo quiere hacer el gobierno y lo digo porque yo soy miembro de la Comisión Constitucional y he escuchado durante horas a la vicepresidenta del gobierno hablando de esa Constitución chicle y soy miembro de la Comisión de Política Territorial y he oído durante horas a la ministra Mechel Batet explicando hasta qué punto se puede llegar a interpretar de formas distintas y adaptar y doblar la Constitución en pos de ese entendimiento para cuya consecución o en cuya consecución debemos todos sacrificarnos salvo los nacionalistas porque de algún modo ellos representan algo más que los que no compartimos esa ideología hombre que lo piensen los nacionalistas lo entiendo porque ellos se consideran superiores y ahí está básicamente su inferioridad moral e intelectual pero que la izquierda española les compre este producto es verdaderamente decepcionante y en este momento se lo está comprando esas son amenazas para la democracia no todo lo demás que es perfectamente reformable discutible y tal Bueno pues muchas gracias quería una última pregunta Arcadi A ver los derechos históricos con esto hay una confusión extraordinaria o sea no es que todos tengamos derechos históricos es que no los tiene nadie es que eso es la cuestión o sea yo cuando oigo decir pero y aquí los castellanos que Felipe II y aquí los no, no, perdona es que no es la cuestión de que usted los tenga también es que la igualdad no es porque unos tengan y otros no es que no existen la igualdad es la nada respecto a los derechos históricos y luego yo pido un aplauso sincero o por lo menos una solidaridad callada a un hombre que ha tenido que escuchar horas y horas a la vicepresidenta del gobierno bueno pues muchísimas gracias muchas gracias Diego muchas gracias Juan Carlos y gracias sobre todo a Miguel Ángel Cayetana Arcadi por habernos permitido a los vallisoletanos tener esta burbuja de verdad que cada vez van siendo más necesarias en toda España a continuación será el acto de clausura rogamos aguarden un minuto en el asiento que dará comienzo y les agradezco a todos su asistencia y su participación muchas gracias gracias